El ministro de Educación Andrés Navarro reiteró el llamado a reanudación de las clases para este martes 10 de enero. En este sentido exhortó a los padres, madres y tutores a enviar a los alumnos a clases. Navarro aseguró que los maestros y el personal administrativo están listos para recibir a los estudiantes y retomar la docencia.